¿Qué pasa si el sistema de financiación no es acorde a los intereses de los andaluces y de las andaluces? ¿Qué pasa si el sistema de financiación no es acorde a los intereses de los andaluces y de las andaluces y de las andaluces? ¿Qué pasa si el sistema de financiación no es acorde a los intereses de los andaluces? Creemos que es competencia federal y será en todo el Estado si hay una modificación de las normas establecidas con anterioridad, pero que nuestra posición sigue siendo firme y queremos una flexibilidad en el calendario para la elección de los candidatos. ¿Qué pasa si el sistema de financiación no es acorde a los intereses de los andaluces? Gracias. Gracias. Gracias.